La Policía Nacional ha detenido este martes en Málaga a un hombre de 30 años y nacionalidad alemana como presunto responsable de la muerte de un DJ en Marbella. Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo al lunes en una fiesta ilegal que se estaba celebrando en una urbanización de esta localidad cuando durante el desarrollo de la misma el artista recibió un disparo en el cuello que le ocasionó la muerte. Al arrestado se le imputan los delitos de omisión de socorro y tenencia ilícita de armas, además de homicidio. Una segunda persona ha sido arrestada por presuntamente encubrir al autor del disparo. Se trata de un hombre de 28 años y también de nacionalidad alemana. Las detenciones se han practicado momentos antes de que los dos arrestados trataran de huir del país. La investigación policial continúa abierta.